Por más de tres horas, la mesa directiva del Senado, el Comité Promotor del Paro y voceros de los partidos políticos acordaron trabajar conjuntamente en la agenda legislativa que se adelanta en el Congreso. Expresamos nuestra voluntad de continuar trabajando conjuntamente entre el Comité Nacional de Paro, la mesa directiva del Senado y voceros de los partidos en la búsqueda de soluciones. Adquirimos el compromiso de analizar conjuntamente los temas de agenda legislativa en curso, la agenda legislativa de iniciativa congresional y agenda de control político. Desde allí se hizo un llamado al Gobierno Nacional y a los partidos políticos para trabajar unidos por el futuro del país. Solicitamos al señor Presidente de la República como Jefe de Estado que considere la iniciación de diálogos o conversaciones directamente con el Comité Nacional de Paro. Los voceros de cada partido propondrán reunión urgente de sus bancadas para que a la brevedad posible fijen su posición sobre la agenda elaborada por el Comité Nacional de Paro. El presidente del Senado, Lidio García, mostró su disposición para trabajar conjuntamente en los temas que demandan hoy los líderes de la protesta. Por esto anunció que se trabajará en receso legislativo. El Senado de la República se dispone desde ya a elaborar continuamente en el periodo de receso sobre los temas de agenda legislativa y control político relacionados con las peticiones del Comité Nacional de Paro. Se espera que la próxima semana los partidos políticos fijen su posición frente a lo planteado en este encuentro.